jajaja no por favor voy a subir esto por youtube no por favor en un video me dio un pulgar para arriba cuando Maxi video se moleste de grabar creo que ese video fue gracioso para para uno de ellos que chiquito hay que correr todo no esta muy bien y lo elijo y lo elijo